¡Hola bonita! ¿Ya estás lista para hacer tu pedido? ¡Perfecto! En este video te diré cómo medirte. Es súper sencillo. Necesitarás una cinta métrica. Si no cuentas con ella, puedes usar un flexómetro, una cinta, cordón o hilo y una regla. La forma de medirte con la cinta métrica es poniéndola justo debajo del busto, alrededor de las costillas y espalda. Es como si te midieras la cintura, pero justo debajo del busto. A esta medida le llamamos contorno tall. La segunda medida que necesitamos es ese mismo contorno pero en la cintura. La cintura regularmente es cuatro dedos arriba del ombligo o en la parte media de tu torso. ¿Listo? Esta medida es contorno cintura. La tercera medida se llama largo falda. Te vas a medir con zapatos. Si aún no tienes los zapatos que utilizarás el día del evento, puedes buscar unos de tacón similar. Tomarás la medida desde debajo del busto hasta el piso. Esto es cubriendo ya los zapatos. La cuarta medida es tu estatura de pies a cabeza, sin zapatos. Si no la conoces, puedes pedirle a alguien que te ayude a medirte. Si no hay nadie, puedes pegarte a la pared y hacer una pequeña marca. Después de eso lo mides y listo. Esas son las cuatro medidas que necesitamos. Súper sencillo, ¿no? Con estas medidas te garantizamos que tu vestido te quedará perfecto. Recuerda que el vestido es súper estrecho y da de sí dedos a tres tallas. Por eso, te pedimos que te midas justo. No dejes las medidas aguaditas. Lo ideal es dejarlas justas. Si estás embarazada, recuerda contarnos de cuántos meses estás ahora y de cuántos meses estarás a la fecha del evento. Esto es para calcular la pancita, cuánto va a crecer y cuánto tenemos que dejar de largo extra al frente. Recuerda que con la barriguita de embarazo, los vestidos tienden a levantarse un poco hacia el frente. De cualquier forma, reconfirmaremos contigo las medidas antes de hacer la confección de tu vestido. No te preocupes. Te recuerdo que estamos para servirte y puedes contactarnos directamente vía WhatsApp para aclarar cualquier duda. Esperamos saber de ti pronto.